Bienvenidos desde Barcelona a una nueva edición de Diálogos de la Vanguardia. Hoy hablaremos del mundo que ya está aquí y del que viene, de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial. La pandemia nos obliga a nuestro pesar a hacerlo de forma telemática, desde Londres nos hablará y nos reflexionará sobre el tema Carisa Béliz, que se licenció en Filosofía en la Universidad de Salamanca y se doctoró en Oxford. Ahora es profesora de Ética en el Instituto para Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford y es autora del libro Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital. Se lo recomiendo. Fue un libro seleccionado por The Economist como uno de los mejores libros del año. En Madrid tenemos a un hombre de las finanzas que trabajando con ellas ha acabado enamorándose de la tecnología. Se llama José María Álvarez Payete. Es el presidente de Telefónica Empresa, en la que entró en 1999 y desde el 2016 es su presidente. Se ha hecho toda la carrera dentro de la casa y conoce todos los entresijos y pasillos de Telefónica. Ha transformado una compañía de telecomunicaciones, una compañía que vendía voz, en una compañía tecnológica que ha sembrado toda España de fibra óptica. Esto nos permite a España, a nuestro país, estar en una situación privilegiada para acometer el desafío del Internet de las Cosas y del 5G. ¿Hacia qué mundo creen que vamos? Carisa, ¿hacia dónde vamos? Depende mucho de hacia dónde queramos ir. Entonces hay que reflexionar muy bien en este momento qué tipo de mundo queremos, porque estamos a punto de que cambie radicalmente. Si ya ha cambiado con las tecnologías que hemos visto, las tecnologías que se están desarrollando ahora lo van a cambiar aún más. Y si no tenemos bien puestos barreras y maneras de proteger los derechos en la era digital, puede que acabemos con un mundo mucho peor del que habríamos acabado, del que habríamos tenido si no se hubieran desarrollado esas tecnologías en primer lugar. Entonces es momento de reflexionar muy en serio sobre estos temas. José María, ¿estas tecnologías que nos apunta Carisa que vienen nuevas? ¿Qué tipo de amenaza puede representar para nosotros? Nunca en la historia de la humanidad se ha producido un proceso de acumulación de tecnología como el que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en términos de impacto en el PIB per cápita es cuatro veces el impacto que tuvo la revolución industrial. Por lo tanto, como generación de seres humanos somos afortunados. Somos afortunados porque vivimos en un momento de mucho cambio. Ninguna otra generación se ha enfrentado a algo parecido. Cada vez que ha habido una acumulación de tecnologías en un momento concreto, lo ha cambiado todo. Ha cambiado la economía, el arte, la cultura, la política, el sistema social. Lo ha cambiado todo porque se cuestiona todo. Es decir, la tecnología permite hacer mucha disrupción. Y por lo tanto, tenemos que ver cuál es el pacto social con el que queremos que esto pase. ¿Se han añadido un nuevo factor de producción al capital y al trabajo? ¿Se han añadido los datos? Hasta la revolución industrial básicamente existía un único factor de producción que era el capital. El que tenía tierras o el que tenía capital gozaba de su rendimiento. Los demás trabajaban a cambio de cobijo y sustento. Por lo tanto, esta revolución tecnológica está produciendo un nuevo factor de producción que son los datos. Desde que nos levantamos, incluso mientras dormimos, generamos datos. Datos que tienen valor. ¿Quién soy? ¿Por dónde me muevo? ¿Cuántos somos en mi casa? ¿Cómo pago mis facturas? ¿Qué películas veo? ¿Qué periódicos leo? ¿Por dónde me muevo con el coche? ¿Con quién como? ¿Dónde trabajo? Todo eso genera valor. Desde que nos levantamos, minamos datos. Pero se ha creado un modelo de negocio donde se supone que los datos son gratis. Yo personalmente creo que eso no es así. Los datos son propiedad del que los generan. Y por lo tanto, hay que reordenar ese modelo. Tanto desde el punto de vista económico como social, como de valores fundamentales de la persona. Yo personalmente creo que los datos es parte de la dignidad de una persona. No puede ser expropiada sin contrapartida. Aunque me den algo que me dicen que es gratis, no me dicen cuánto valen mis datos. El capitalismo de vigilancia le llamas, ¿no, Carisa? Sí, ese es un término brillante de la socióloga Shoshana Zuboff. Antes teníamos capital, trabajo y ahora tenemos datos. Y esos datos están irrumpiendo de diferentes maneras. Una de ellas es que crean nuevos tipos de poder. Estamos muy familiarizados con el tipo de poder que está relacionado con el dinero. Estamos muy familiarizados con el tipo de poder que está relacionado con aquello militar, con lo político. Pero este nuevo tipo de poder que está relacionado con la capacidad de saber cosas sobre las personas y sobre todo predecir lo que van a hacer y cambiar eso, influir en su comportamiento, es un tipo de poder que siempre había estado ahí, pero que era mucho menos importante porque nunca habíamos tenido las herramientas para recolectar tantos datos y analizarlos. Yuval Harari introduce, añade, digamos, al capitalismo de vigilancia la tecnología de la vigilancia. Porque aquí en Occidente solo pensamos en los Google, Facebook, Microsoft o Apple, por decir solo cuatro. Pero está también lo que Yuval Harari habla de la tecnología de la vigilancia en China, con Arribaba, Tencent, en fin, es un país absolutamente controlado. No hay un chino que no lleve uno o dos móviles en el bolsillo y todo se hace ahí. Sí, efectivamente no hay ninguna persona en China que no tenga un móvil y que no esté sujeto a la vigilancia, pero tampoco en Occidente. Y eso nos tiene que hacer pensar un poco hacia dónde vamos. Lo que a mí me gustaría ver con Europa y con Estados Unidos es que, viendo el modelo chino, en vez de intentar imitarlos, en vez de intentar recolectar tantos datos, intentar imitar ese tipo de tecnología, vayamos en la dirección contraria. Nosotros somos democracias liberales. ¿A dónde vamos con tanta vigilancia? José María, has dicho en alguna ocasión que generamos muchos datos sobre la vida digital de nuestros clientes. ¿Qué hace Telefónica con esos datos? Nosotros en Telefónica creemos que el dato pertenece a la persona. Y por lo tanto, cualquier traza digital que nuestros clientes dejan en nuestra red, desde el punto de vista individual, lo que hablábamos antes de los datos individuales, creemos que son de ellos. Son ellos los que deben decidir qué hacer con ellos. El límite para mí está el anonimato de la persona. Por lo tanto, nosotros, mientras esto se regula, nos estamos autorregulando. Porque creemos que hay valores de los que hay que responder mientras la regulación llega. Carisa, ¿tú crees que las empresas están haciendo lo suficiente y los gobiernos lo suficiente para proteger la privacidad de los datos? Las empresas en general, definitivamente no. Y por eso a mí me parece muy inspirador escuchar a José María. Creo que hay pocas personas que hablen con tanta elocuencia sobre la necesidad de que las máquinas estén al servicio de las personas, de humanismo digital. Y ya quisiera yo escuchar a gente como Zuckerberg y otros CEOs de compañías hablando así, ¿no? En general, las empresas tienen un incentivo para recolectar los más datos posibles porque los pueden vender y de venderlos al mejor postor para ganar dinero. Y hasta hoy todavía no existe regulación suficientemente robusta como para realmente proteger a las personas. Todas las semanas vemos un escándalo de la privacidad en las noticias. Esto a todo el mundo ya nos hemos acostumbrado, ¿no? José María, ¿los gobiernos hacen lo suficiente o no? Los gobiernos van avanzando. Los gobiernos van avanzando. Descubren... Porque se ha convertido en parte de la agenda de seguridad nacional. O sea, ellos se dan cuenta que los ciberataques, tanto a empresas como a organismos públicos, están a la orden del día y por lo tanto se preparan y se defienden. Se defienden con valores en el marco de la ley y demás. Pero yo lo que creo es que debemos ir un paso más allá. Los datos los produzco yo. Y por lo tanto son propiedad inalienable de la persona. Yo es que no creo que estas grandes compañías deban ser gratuitas. Es que primero me tienen que decir cuánto dinero ganan conmigo. Cuando me digan cuánto dinero ganan conmigo, entonces empecemos a decidir qué porcentaje del dinero se quedan como comisión, que desde luego no será el 100%, el 0,5%, el 1%. Pero yo decidiré si quiero que haya datos o no. Es decir, si yo quiero privacidad absoluta, mis ingresos serán cero. Creo que este modelo de ofrecer servicios a cambio de datos personales tiene fecha de expiración. Creo que es insostenible para la sociedad. Es tan tóxico como decir, bueno, mi modelo de negocio es robar a la gente, ¿no? Eso pues ninguna sociedad lo acepta porque es demasiado malo para la sociedad y por las mismas razones no deberíamos aceptar el modelo de negocio que está basado en los datos personales. Bueno, yo es que creo que pensamos que hay dos vidas, una vida analógica y una vida digital. Pensamos que lo que pasa en la vida digital es distinto a lo que pasa en la vida analógica. Y por lo tanto, algo que nunca toleraríamos en la vida analógica, que es yo no dejo la puerta abierta de mi casa para que nadie entre a ver. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar todo esto porque le hemos perdido el miedo a la digitalización porque no nos ha quedado otra. Hemos tenido que teletrabajar, educarnos, comprar, hacer todo desde casa y gracias a eso el mundo no se ha parado. Carisa, ¿qué haces tú para protegerte en este mundo? ¿Para proteger tu privacidad? En general, haz lo que puedas, contacta a tus representantes políticos, diles que te preocupe la privacidad, pregúntales qué están haciendo, contacta a las empresas, diles que te manden tus datos, que los borren. Si todo el mundo lo hiciéramos, las empresas tendrían tanto trabajo que casi casi no les merecería la pena tener tantos datos como los que tienen ahora. Parece que estas grandes compañías, las Big Tech, bueno, pueden decidir sobre nosotros. ¿Gobiernan el mundo ellos? Yo creo que no. Que influyen, que todas las grandes compañías influyen, pues sí, pero yo creo que en el gobierno gobiernan los gobiernos que nos hemos decidido dar. Yo sí que creo que hay un intento de deslegitimar las cosas que vertebran una sociedad porque, como os decía antes, es un nuevo mundo. Pero creo que las instituciones son robustas y por eso creo que este es el tiempo en el que las instituciones deben reaccionar para adaptarse a ese nuevo tiempo, pero con los valores que nos hemos dado como sociedad. No podemos dejar que esto pase con injusticia social, no podemos dejar que esto pase sin cohesión, no podemos dejar que esto pase sin solidaridad. Y por no satanizar los datos, también creo que hay que decir que yo creo que esta tecnología o esta oleada de tecnología, la inteligencia artificial, va a conseguir solucionar cosas que hasta ahora no tenían solución. Yo soy optimista. Creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto positivo como todas las otras revoluciones, pero hay que encauzarla. Yo también soy optimista a largo plazo y creo que no está asegurado un futuro al que queramos ir, pero creo que es muy posible. Creo también que la inteligencia artificial puede ser una tecnología muy útil, por supuesto. Tampoco hay que exagerar. Hay veces que no lo es, hay veces que no es la solución a los problemas. Y creo que en el futuro la inteligencia artificial va a ser mucho más como un ser humano, como un niño al que le tienes que decir dos veces las cosas y que aprende y que no necesita millones de datos para aprender. Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo analógico, exagero un poco, estamos viviendo en un mundo casi digital y estamos en un mundo analógico, con normas analógicas, todo está pensado para lo analógico. Y sin embargo la velocidad de esta revolución no tiene parangón. Vamos a un mundo donde los que son nuevos tienen más ventajas que los antiguos, que se han puesto al día con una rapidez inusitada, como es el caso de Telefónica. Vamos a una brecha digital entre ricos y pobres. Cuando la sociedad detecta un problema la regulación se adapta muy rápido. Lo que pasa es que en otras partes no tenemos que detectar otro problema. Estamos regulando la fibra o el 5G para el mundo analógico cuando es otro mundo. Me explico, es como si estuviéramos regulando las carreteras para que circularan caballos por ellas, pero es que no circulan caballos, circulan coches. El 40% del tráfico de datos que hoy va por nuestra red, el 40% ya no es humano, son máquinas hablándose entre ellas. Y el 25% del tráfico total son bots malos, es phishing, robo de identidad y tal. Es como si uno de cada cuatro coches que circulara por cualquier carretera fueran delincuentes y no hiciéramos nada. ¿Cuáles serían los pilares para ti de este contrato social y de esta constitución digital? Necesitamos estar en cuenta de que los derechos que teníamos antes de que llegaran estas tecnologías digitales los sigamos manteniendo. Que todo derecho que tengas fuera de internet lo tengas dentro. Y aquí, esto es algo que ha mencionado José María en otras ocasiones, que lo que aceptamos en el mundo digital sería impensable en el mundo analógico. O sea, no lo aceptaríamos pero ni en un millón de años. Entonces necesitamos acostumbrarnos a demandar nuestros derechos online como los demandamos fuera de internet, como los demandábamos antes. Y en ese sentido, a mí me gustaría ver algo así como una nueva Declaración Universal de los Derechos Humanos para la era digital. Un nuevo trato de Bretton Woods, pero para los datos. Necesitamos estas nuevas alianzas entre países democráticos y entre la ciudadanía y diferentes ciudadanías para afrontar los desafíos. 100% de acuerdo. Creo que es un momento de ese tipo. Es un momento de Declaración Universal de los Derechos de las Personas. Además, creo que Europa tiene mucho que decir ahí. Porque ninguno de los modelos de negocio de Europa depende sustancialmente de vender datos. Y por lo tanto, estamos especialmente legitimados para hablar de ello. Creo que es ese tipo de momentos, totalmente. ¿Tú crees que el metaverso va a funcionar? Yo creo que sí. Yo no sé si es este metaverso o un metaverso distinto. Porque el metaverso que se nos ha propuesto ahora, el más notable, por ejemplo, que ha sido el de Facebook, está basado en realidad virtual. Es decir, en la eliminación de una realidad y la suplantación por otra. No sé si será con realidad virtual o con realidad aumentada la superposición de dos realidades. Y si ahora estamos recolectando muchos datos en el metaverso, se van a poder recolectar una cantidad de datos inimaginable. Y muy, muy sensibles. Necesitamos realmente estar seguros de que tenemos las reglas bien puestas antes de que llegue ese momento. ¿Qué sugeréis para prepararse a ese mundo que viene, donde nos pueden, en la virtualidad, vivir virtualmente? Yo, precisamente, creo que lo que hablábamos antes, una reflexión sobre los derechos esenciales de las personas. ¿Cómo queremos que esto pase? Que el metaverso se construya a partir de lo que nosotros decidamos que se puede o no se puede hacer. Y no que nos enseñen lo que se puede hacer y luego que nosotros decidamos lo que no se debe hacer. Yo creo que tenemos que marcar las reglas del juego. Y por eso creo que es el momento de la filosofía digital, de la política digital, de la sociología digital, de la antropología digital. Tenemos también que proteger lo analógico. Creo que no debemos de perder totalmente lo analógico. Por ejemplo, el dinero en efectivo. Son como copias de seguridad que conocemos muy bien, que manejamos muy bien. Pero, sobre todo, tener las reglas del juego muy claras. Creo que hemos sido lentos con la regulación en cuanto a privacidad. Y está claro que el riesgo que plantea algo como la realidad virtual, la realidad aumentada. Y seríamos muy tontos de no tomárnoslo en serio y de no empezar a construir esas barreras y esas reglas que van a proteger a la democracia. Gracias. 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 Gracias.